El carnaval, Doli, ya lo ves, esto es arte, esto es un año. Se nota muy añeo, se nota en los colores, en las telas, se nota... Ese sello propio, lo que sí. Ya están dentro del centro de día, en este caso, de la calle Zaragoza, que hay que aprovechar la ocasión para darle un abrazo enorme a Juan Fernández, que es el encargado responsable que el centro de día funcione y que también haga posible que ellos ensayen allí, desde hace bastantes años. Pues, desde luego, justo el reconocimiento, porque si no fuera por gente como él, que sede, que aporta sus locales, que difícil sería todo esto, ¿eh, Noli? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Desde luego que sí. Pues vamos a ver cómo suena la siguiente letra, toca paso doble, de estos viejos de Zaragoza. Que le está pasando a caer, que está todo levantado. Una ciudad que no para, y todo el mundo está parado. Tenemos una cabeza, que como no es la guitarra, hace con los habitanos, lo que a ella le da la gana. Y la juventud aquí, esperando el porvenir, y el porvenir nunca llega. Mientras usted tira el dinero, en conciertos en la playa, en Cádiz muchos obreros, con el que en marear te haga. La ciudad de la sonrisa, que se dé tanto engaño, que el cariño no sonríe, que cambió mucha familia, que vaya tiempo, lloramos. Ahí está, con la crítica, como no podía ser de otra manera. El compás muy abierto, como siempre en este título. Pues sí, y suena muy bien, ¿eh?